Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre Yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre Palabra del Señor O cambias de nombre O cambias de chaqueta Una frase dicha por Alejandro Magno, este famoso general macedonio Que encontrándose con la sorpresa Digo sorpresa porque él era muy enérgico consigo y con los demás Encontrándose con la sorpresa de que uno de sus soldados Que por cierto se llamaba también Alejandro Se estaba portando mal Así es de que va y se le acerca y le dice Oye, o cambias de nombre o cambias de chaqueta Es una traducción mía, claro No dijo chaqueta, sino cambia de ejército Porque, ¿de qué sirve que te llames Alejandro? Como yo, si no estás dando el mismo ejemplo ¿Se puede aplicar esto a nuestra vida? ¿A la tuya? ¿A la mía? Pues la verdad es que sí Y al leer este Evangelio Que nos narra esa experiencia de Tomás y de Felipe con Jesús Me parece escuchar casi la misma frase de Jesucristo O cambias de nombre o cambias de chaqueta Si nuestra vida no es lo que tiene que ser Entonces, ¿cambiar de vida? ¿O cambiar de puesto? ¿De trabajo? Jesús es el camino, la verdad y la vida Eso fue lo que Tomás recibió Como comentario de Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Qué hermoso saber esto Cuando yo escucho estas palabras en el Evangelio Como las estás escuchando hoy tú también ¿Sabes qué? Yo escucho diferentes cosas El Evangelio lo leo a menudo Lo medito a menudo Lo repito a menudo Porque lo tengo que leer también Sin embargo, este Evangelio hoy me ha golpeado en el fondo Y quisiera que también te golpeara a ti Porque la verdad es que el Evangelio podíamos titularlo de otra manera El camino más fácil para ser feliz Si le cambiáramos este título A lo mejor ya estaría en cartelera Pero no importa No hay que cambiarle de título Igualmente está en cartelera como el libro más vendido Precisamente por eso Porque abre los caminos de la felicidad Y no solo los abre, sino es el camino de la felicidad Cuando Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y se lo dice a Tomás Le está diciendo Mira, te la pongo facilita Tú que a veces estás yendo por caminos tan diferentes Tú que a veces estás yendo por caminos de droga Caminos de vicio Caminos, pues de lujos Caminos de comodidad Caminos de poder Caminos de dinero Caminos de tener Como tantos en la vida vamos así Y sin embargo Tan sencillo como escuchar Yo soy el camino, la verdad y la vida Una frase que suena Y se repite como un eco ahí en el corazón Y que hoy yo la escucho con diferentes tonos Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Para ti y para mí Y cuando Jesús nos está diciendo Que Él es el camino, la verdad y la vida Lo está diciendo porque los discípulos están esperando Ya, que les diga, que les diga Cómo hacer las cosas Que les diga cuál es Cuál es qué Ya lo ha dicho Jesús antes La vida eterna consiste en que te conozcan a ti Padre Y al que tú enviaste Jesucristo La vida eterna, la felicidad Consiste en que conozcamos a Papá Dios Pero como a Papá Dios no lo conocemos Y ya esta vida es como el inicio de la otra Jesús nos dice Si a mí me ven Si a mí me conocen Conocen al Padre Pero Felipe no se contenta con eso Y creo que en eso Felipe pues es muy normal Y no sólo muy normal Felipe Sino Felipe es como nosotros Como tú, como yo Porque muchas veces eso es lo que le decimos a Dios Decimos, oye pues Si el ser feliz consiste en conocer al Padre Si el camino de la felicidad está en conocer al Padre Pues muéstranos al Padre Ya, eso nos basta Pero Jesús dice Ah, no, no, no La quieres así de fácil No, no, no Eso hasta que llegue la vida eterna Mientras tanto No hay hilos directos con Papá Dios ¿Me escuchaste? No hay hilos directos con Papá Dios Si tú te quisieras desesperar Porque quieres encontrar esos caminos Y no sólo desesperar Sino volverte intolerante Porque esos caminos Como que no los ves llegar No existen caminos directos Para llegar a Dios El único camino directo Es Jesús Y Jesús nos dice Quien me ve a mí Ve al Padre Y Jesús continúa su discurso Y está bien claro Pero para que nos comenzamos De que está bien claro Debemos convencernos también Que Jesús verdaderamente es el camino Que no es un alucinado No es un alucinado Y muchas veces Cuando alguna persona Viene a decirnos cosas Tan sencillas Y también tan fuertes Como Jesús las está diciendo Que Él es el camino La verdad y la vida Podríamos pensar Que Jesús es un alucinado Porque también hay personas Que vienen y nos dicen Ay, se me apareció a mí Jesús Inclusive yo he tenido una persona Que primero me dijo Que era la encarnación de Jesucristo Que me traía un mensaje Y al final me dijo el mensaje Mira, Papá Dios me dijo Que tú lo estás haciendo muy bien Pero tu vicario no Así es de que te vengo a decir Pues lo que tu vicario Tiene que hacer Para que tú Que eres su pastor Lo corrijas Y después al poco tiempo Este que sí era como alucinado No sólo vino a decirme Que era la encarnación De Jesucristo Sino entonces vino a decirme Que era la encarnación De Papá Dios Ya eso era el colmo Ya casi pensé yo En mi interior Oh Señor Menos a las obras Las obras Demuestran que el Padre Permanece en mí Y que Él es el que hace las obras En realidad Jesús Como que nos está diciendo Miren, sí Yo soy el Galileo Que ustedes dicen Yo soy el hijo de José Yo soy también El hijo del carpintero Yo soy también El que nació en Belén Sí Yo soy también El hijo de María Y cuántas cosas más Ustedes quieran saber Es verdad Pero detrás de eso Se esconde Mi Padre Que está en mí Y lo demuestran Mis obras ¿Qué puedes decir tú? ¿O qué podemos decir? ¿Que nosotros también Podríamos ser alucinados? En verdad sí Y muchas veces Sí parece que somos alucinados Porque alguna persona Cuando viene y me dice Que se le apareció Jesús O que se le apareció la Virgen O que se le apareció No sé qué santo Pero luego Miro que su vida No es coherente Miro que sus obras No son lo que tienen que ser Entonces Sí puedo ir pensando Que a lo mejor Es un alucinado Pero cuando tus obras Corresponden a lo que dices Cuando tus obras Son según el Evangelio Cuando el camino tuyo Es el Evangelio Cuando el rumbo que sigues Es el Evangelio Cuando el fin Hacia donde vas Es el Evangelio Porque es Jesús Tu camino Tu verdad Y tu vida Entonces tú no eres Un alucinado Tu vida corresponde A tu palabra Y tu palabra Es de acuerdo a tu vida Coherencia de vida Que también Es un modo de ser feliz Por eso Los que son coherentes En su vida Son tremendamente felices Y solo porque creen Y con las obras Demuestran lo que creen Y te estoy diciendo ya Lo último Que el que cree Llega a hacer las obras Que pensaba Que no llegaría a hacer Nuestra misión es esa Demostrar con nuestras obras Que Dios también está en nosotros Demostrar con nuestra vida Que Dios sigue actuando En el mundo Demostrar con nuestra vida Con nuestras acciones Que somos No alucinados Sino seguidores De papá Dios Y que no hace falta Entonces que nos cambiemos De chaqueta Porque nuestra vida Es una coherencia No hace falta tampoco Que nos cambiemos de nombre Seguimos siendo cristianos Y a mucha honra Y viviendo como cristianos Sin avergonzarnos Porque nos señalen Con el dedo Por ser cristianos Eso eres Tú y yo Así de que Amigo Como Felipe No hace falta Que el Padre Se nos muestre Ya las obras Que hacemos La coherencia de vida Es una demostración De que sí El Padre Está con nosotros Porque A ti te puede pasar Como a mí Lo mismo que a San Pablo Que muchas veces Sabiendo lo que tenía que hacer Decía Termino haciendo Lo que no hago Lo que te pasa a ti Y a mí Pero cuando en nuestra vida Vamos haciendo Lo que debemos hacer Aunque nos cueste Es que el dedo de Dios Está en nuestras vidas Papá Dios Está en nuestras vidas Y demostramos al mundo Que Dios también Actúa en la vida De cada uno de nosotros No te cambies entonces De nombre Pero sí Cambia de vida Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!